Mi guagua se estaba empezando a envenenar con la infección. Así Fernanda Sandoval, 25, cuenta a través de un vídeo, que subió a su cuenta de Facebook tras iniciar las acciones legales correspondientes, la dura experiencia que le hicieron vivir en el hospital de Kilpue tras negarle un aborto por la segunda causal. Con la esperanza de que, no le vuelva a pasar a nadie más, la joven cuenta que el 6 de abril llegó a la urgencia del recinto asistencial con 14 semanas y 5 días de un embarazo de alto riesgo, producto del implante del dispositivo intrauterino T de cobre. Luego de realizarse los exámenes pertinentes se le informó que el huevo se estaba desprendiendo y que tenía una infección. Objeción de conciencia Tras el paso de las horas Fernanda rompió bolsa y en la noche se le informó que no había ninguna probabilidad de que su hijo sobreviviera ya que no tenía líquido amniótico. Ante el sombrío escenario solicitó hablar con el doctor de turno para que se le realizara un aborto por inviabilidad fetal. Este doctor objetor de conciencia, sin mostrarme su certificación de estar inscrito en el servicio de salud, me dice que él no va a firmarme y no va a acceder a la ley de aborto ya que hay un 18% probabilidades de que la guaguita nazca, cuenta. Al día siguiente, o una matrona se acercó a comentarle que el procedimiento fue mal hecho, que sí correspondía a la causal y que su matrona jefa estaba viajando fuera de su horario laboral para conversar con ella. Luego de una nueva ecografía, a Fernanda le informan que los latidos eran bajos y que su hijo se estaba empezando a envenenar con la infección. La matrona jefa, una vez en el hospital le explica el procedimiento, le pide que firme los papeles correspondientes, le suministra la primera dosis de Mifepristona y le informa que al día siguiente, el domingo 8 de abril, le deben dar la segunda dosis que corresponde a Misotrol. Sin tratamiento, llegamos al día domingo y yo a las 3 empecé con contracciones, la doctora de turno me dice que no me va a administrar la pastilla de Misotrol ya que ella era objetor de conciencia, nuevamente sin presentarme el certificado de estar inscrita en el servicio de salud, señala. La profesional de turno le indica que habían 48 horas posteriores para la segunda dosis y que el siguiente turno podía continuar con el tratamiento, pero cerca de las 4 horas empezó con contracciones en la sala de maternidad del hospital. Estando con más pacientes y cada paciente con sus visitas, empecé con contracciones cada vez más fuertes solicitando ayuda, calmantes, atención médica, alguien que me prestara atención. No llegó nadie y tuve a mi guaguita en la cama, en la pieza del hospital. Nació, quedó dentro de mi ropa interior, narra Fernanda visiblemente afectada. Entre gritos y tras un periodo de tiempo considerable, llega el equipo médico que retira el cuerpo del menor, lo depositan en una fuente, que según escuchó la joven era, una chata, y se la llevan a ella a pabellón. Estando en pabellón se empiezan a cuestionar si me atienden o no ya que ellos no estaban de acuerdo como equipo técnico en hacer un legrado porque yo había solicitado la ley por la segunda causal, indica la joven. Tras 10 minutos decidieron atenderla. Hasta las últimas instancias el día lunes, luego de recibir el alta, va a retirar el cuerpo de su hijo con la funeraria para realizarle un funeral y ser sepultado en el cementerio. Ese mismo día dejó un reclamo en el hospital de Quilpue. Más tarde el director se contacta con ella y le pide disculpas debido a que, no cumplieron con el protocolo. Fernanda realizó las acciones legales correspondientes y asegura que llegará a las últimas instancias para que no vuelva a pasar. Como pacientes y personas, yo y mi hijo fuimos vulnerados y no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie, asegura.